No vale la pena pedir otra oportunidad Porque estoy cansado de andar solo en esta vida Porque tu cariño casi siempre... Parte final de nuestro programa en la tarde de hoy conversamos con el sociólogo Daniel Azuaje Daniel, ¿es la política parte fundamental para poder reconstruir el tejido social? Sin duda, sin duda Tan importante es la política como la economía como el nuevo rediseño del venezolano que tenemos que hacer Tenemos que construir un venezolano que vea en su esfuerzo y en el trabajo la solución de su vida No en un carnet, no en una misión, no en la edad viva sino que él sienta que con lo que yo haga yo puedo resolver, conducir mi destino Eso es lo normal Es que eso es lo que debería hacer Eso es lo que debería hacer No que la gente esté pidiendo ayudita sino que la gente demande oportunidades Yo lo que deseo, yo Daniel Azuaje Yo no deseo que me den una cesta CLAP Yo lo que deseo es tener la posibilidad de trabajar y con mi trabajo vivir dignamente Yo no quiero depender ni del CLAP ni de un carnet de la patria ni del bono del día del padre ni del bono de navidad No, no, no Ayer anunciaron uno el bono de la lactancia materna un año por completo con un dinero mensual que van a tener ahí Eso es irresponsable porque la economía no tiene con qué responder Es decir, eso es alimentar la inflación Y el pueblo ya está acostumbrado a esto, Daniel ¿Cómo lo ves? Una parte, una parte está acostumbrada y eso en la transición va a ser uno de los problemas más graves porque cuando le diga a la gente Mira, ocurre que las viviendas hay que pagar la vivienda como se hacía antes Oye, para que tú recibas tienes que trabajar porque si todos nos vamos a un chinchorro a esperar ¿Quién va a producir? ¿Quién cultiva la tierra? ¿Quién produce la harina pan? Si todos estamos enchinchorrados Pero además, si estamos enchinchorrados y no se vende petróleo de dónde van a salir los alimentos O sea, alguien tiene que producirlo Entonces, la transición tiene que volverle a enseñar al venezolano a trabajar y pasar de pasar trabajo que es lo que tenemos ahorita a trabajar para construir una vida y no para padecerla Hablando de la sociedad, Daniel vemos una sociedad llena de ira llena de odio y lo podemos ver a través de las redes sociales a través de los bancos en las calles como está el venezolano lleno de frustración ¿Esto también sería parte del cambio en una transición? Sin duda Tenemos que pasar de este estado emocional de la desesperanza de la frustración del resentimiento y de la rabia a un estado emocional en donde la gente se sienta gratificada porque logra cumplir sus metas porque la sociedad no es el obstáculo para el logro de las metas porque el gobierno no es el quien obstaculiza el que tú hagas algo Aquí cualquier persona que quiera ser un emprendimiento es una tarea titánica lograr algo o sea siente que el entorno no le facilita que él pueda conseguir Y sin embargo vemos muchos emprendimientos Es el país en el mundo que más emprendedores tiene en el mundo gracias a Dios Ha crecido en tiempos de crisis Venezuela Sí eso sí nosotros hemos tenido una cosecha muy abundante de emprendedores tanto en tiempos de prosperidad como en tiempos de crisis y eso va a ser uno de los activos importantes en el proceso de transición Sin lugar a dudas Daniel, ya para ir finalizando es decir un cambio de gobierno para una mejor Venezuela pasa por promover la participación ciudadana en vez de tener un control social Sin duda Qué buena pregunta Daniel Qué bueno Eso define muy bien lo que es el cambio No se trata de controlar al ciudadano Se trata de que el ciudadano controle del Estado Es al revés Que era lo que decíamos al principio del programa Así es Somos nosotros Es decir ellos son ellos son mandatarios no son los mandantes los mandantes somos nosotros Y nosotros Porque nosotros somos los que lo elegimos Exactamente Y nosotros deberíamos poder ir en una web y ver en qué está gastando el Ministerio Parte de la participación que usted mencionaba al comienzo Así es En qué está gastando el Seguro Social los recursos En qué los está gastando el Ministerio de Educación En qué los está gastando la Alcaldía Yo quiero ver en qué los está gastando Cuánto recibe y cuánto gasta Yo quiero ver cuánto gasta el presidente en comida y en ropa Y se ve así en otros países Daniel Sí señor Sí señor Se ve así en otros países El ciudadano tiene derecho a esa información Eso se llama transparencia gubernamental Eso se llama transparencia informativa Aquí lo que hay es opacidad informativa Ayer un tuitero por cierto fue detenido porque veía el plan de vuelo del presidente de la república ¿Por qué? ¿Por qué? El presidente viajaba hacia Maracay y el tuitero llegó ¡Ah! El presidente va aquí Yo quiero contarle a ustedes y al público muy brevemente esta experiencia personal Estando yo en Suiza en Ginebra me topo con un amigo que yo había conocido en Caracas y que estaba de embajador de Portugal en Ginebra y me dice Daniel ¿Qué tienes que hacer mañana? Y yo le digo nada Te invito para que vayas a Berna para mostrarte la Berna que a mí me gusta Yo le digo fantástico Me voy al día siguiente me espera en el andén del tren cuando salimos nos vamos a ir en el carro de él y él me dice no vámonos a entrar en vía para yo mostrarte la Berna que a mí me gusta y nos vamos a entrar en vía nos metemos en el fondo había muy poca gente se va llenando y de pronto entra un señor el señor queda de pie saluda a la gente y me pregunta y me dice este amigo que me decía mira Daniel esto mira Daniel aquello y me dice ¿Usted sabe quién se acaba de montar? y yo le digo no excelencia ¿Quién se acaba de montar? me dice le presento al presidente de Suiza y yo le digo el expresidente no el presidente en funciones sin escolta pagó el pasaje pagó el pasaje me saludó estuvimos conversando me preguntó que dónde era yo le dije que de Venezuela entonces me habló de Venezuela en perfecto castellano se bajó en la parada y yo lo vi caminar sin escolta camino a su oficina y este amigo para hacerme la imagen para que no se me borrara nunca en la vida me dice él es un ciudadano que trabaja como presidente a mí eso no se me olvidó yo quiero eso para mi país pero eso no lo vamos a ver está preparada la sociedad venezolana para él no lo estamos comparando con Suiza el señor pagó él pagó su pasaje bueno eso es una democracia eso es lo que yo quiero para mi país ¿qué espera Daniela Suaje durante que pase durante las elecciones presidenciales durante el domingo 20 de mayo? a ver vamos ¿qué me gustaría y luego qué creo que puede pasar? vamos por parte dos cosas diferentes son dos cosas distintas me gustaría que hubiese una concurrencia masiva porque eso garantizaría eso haría imposible la trampa y porque concurriendo masivamente no tengo duda que quien va apunteando las encuestas ganaría ¿ok? eso es lo que me gustaría que ocurriera ¿qué creo que va a ocurrir? ahí estamos jugando a los rostros porque va a depender de muchos factores va a depender de si efectivamente hay participación la participación esperamos va a depender si están los testigos que deben estar va a depender si el plan república cumple su rol obstaculiza el ejercicio del voto va a depender de muchas cosas pero a pesar de esos inconvenientes a pesar de que esas no son las mejores condiciones electorales yo voy a ir a votar yo voy a ir a votar porque así como yo y usted y ustedes si vamos todos la trampa no es posible y es una lástima y esto lo estoy diciendo créanme lo estoy diciendo con conocimiento de causa porque nuestro equipo ha analizado el comportamiento estadístico de las elecciones nacionales y de todos los centros de votación del país y hemos descubierto que en los centros de votación en donde el volumen de participación es poco la se da lo que nosotros llamamos anomalías estadísticas son cosas que estadísticamente no son explicables sino por manipulación cuando la concurrencia es masiva no hay anomalías estadísticas hay la voluntad del electorado que se impone por encima de las maquinarias y de las trapizondas por eso yo voy a votar Daniel esta era la última pregunta pero me sale otra ¿qué pasa con estas con estas estadísticas que uno ve que después del hecho o del día de las elecciones te dice todo lo contrario de lo que te venían diciendo las encuestas vamos a ver las elecciones de gobernador en donde las encuestas daban un porcentaje muy grande de posibilidades de ganar la mayoría de las gobernaciones eso decía en los resultados potenciales de las elecciones pero no se leyeron las encuestas completas porque decía era si la gente iba a votar y la oposición jugó a descalificar la concurrencia de las elecciones además ¿quién iba a votar? si Falcón y Florido se dijeron lo que se dijeron lo que decía Josmari acá en el programa se dijeron lo que se dijeron contrarle los que votaron los que querían a Florido iban a votar por Falcón en ningún modo y si hubiera ganado Florido los que querían a Falcón hubieran votado por esto tampoco porque las heridas fueron muy fuertes entonces cuando yo digo que tú eres una barriguita verde y tú dices que yo soy un calvo despeinado entonces no le podemos decir después que voten por ti o que voten por mí porque ya no descalificamos entonces eso pasó en las elecciones sin duda alguna eso afectó mucho a Henry Falcón ese desprestigio que hubo durante esa primaria nosotros hicimos una encuesta nosotros hicimos una encuesta una semana antes de las elecciones acá y dijimos ustedes no ganan no ganan porque los resultados nos están diciendo que los sectores medios no van a ir a votar y van a ser repentinos para la elección encuesta de una semana y puede cambiar eso el día de es decir hoy estamos a lunes y puede ser totalmente diferente el domingo podría si hay un suceso sorpresivo por ejemplo en España en ahorita no recuerdo la fecha exacta pero en uno de los eventos electorales estaba ganando el PSOE hubo un atentado terrorista las elecciones fueron dos días después y perdió iba ganando o sea un evento sorpresivo puede cambiar este y un factor sorpresa sin duda alguna pudiera ser la participación masiva que es lo que usted venía diciendo porque si muchas personas esperan o si se espera que haya un gran número de abstención y que por el contrario sea una participación masiva sería como un cambio sorpresivo yo creo es decir ¿por qué yo no me debo asegurar la abstención ni la abstención ni la participación masiva para mí es una incógnita yo lo que las encuestas me dicen es que hay una alta propensión ¿ok? pero no tengo datos duros que me midan la actitud eso es una declaración la actitud es una cosa y la declaración la opinión es otra lo que a mí me están diciendo las encuestas es que la propensión a participar viene creciendo lo cual me me sugiere que las elecciones en las elecciones va a haber más votación de la que se pensaba eso me da la impresión de que va a ser así pero no me lo asegura realmente no me lo asegura es decir nosotros vamos a hacer algunos ejercicios estadísticos este entre mañana y el jueves para establecer medir eso para medir eso a votar el domingo entonces a votar el domingo Daniel Azuaje sociólogo nos acompañó hoy en diálogo abierto a través de Somos Televisión y mañana estaremos Dios mediante nuevamente con ustedes feliz tarde feliz tarde Daniel feliz tarde para todos ustedes un placer siempre